Mucho tenemos también para contarles en nuestro bloque nacional, la última tendencia en deportivas, el último grito de los éxitos musicales. Un montón de temas remezclados por Monse Alcañiz. Nos ponemos las bambas porque hoy tenemos un paseo nacional con movimiento. Bimba Bosé se puso las suyas para presentar una colección de deportivas de la que se ha convertido en imagen. Lo que pasa es que esta tiene esa particularidad de los volantitos, los claveles y el dorado, que son las características que han considerado que eran propias para esta zapatilla que representa a Madrid. Deportivas para un estilo libre de vida y tan libres que han diseñado diferentes zapatillas para diferentes ciudades. Por ejemplo, para Nueva York estas amarillas y para París estas otras blancas y negras con algo de rosa y rojo. Tenemos para todos los gustos, así que póngase las que quiera, porque nos vamos de concierto al del grupo Melocos y Natalia de la Quinta Estación. Canción que se escuchó durante la entrega del disco de Platino al grupo Melocos, un galardón que recibieron de manos de Carla Goyanes. Y entre los invitados estuvo Antonio Carmona. Increíble, muy bueno. Una propuesta musical súper bonita y sobre todo muy fresca. Un regalo musical y para regalos los que recibió hace unos días el hijo de Lara de Bildos y Fran Murcia por tomar la comunión. Y la abuela le regaló... Es una máquina de hacer fotos, que él quería tener su maquinita de hacer fotos que no tenía. Una comunión elegante, todos guapísimos, para un día que pudieron vivir en familia. El padre del niño acudió acompañado de su actual pareja, porque entre unos y otros hay muy buen rollito. Un día de familia, ¿no? A mí me gustan las celebraciones sobre todo porque la familia nos reunimos por algo bonito. Bonito como el espectáculo Soulería, que ofrecieron Pitingo y Juan Carmona en Madrid con motivo de la tercera edición del Festival Flamenco. Un espectáculo en el que no faltaron los aplausos y las ovaciones. Y más aplausos, pero ahora para el arrebato. Si antes era Carla Goyanes la que entregaba el disco de platino a Melocos, ahora el que hace lo mismo, pero con el disco de oro, es el torero Fran Rivera a El Arrebato. Día en el que el grupo también recibió el disco de platino. Y hasta aquí hemos llegado en bambas, con comunión y muy buena música. Esperemos que todos cosechen muchos éxitos más. Más éxitos tenemos en nuestro bloque internacional con un homenaje a Warren Beauty con Paul McCartney en Ucrania. Con el regreso a la canción de Diango en Varadero. Ya verán. El actor, director, guionista y productor Warren Beatty recibió en Los Ángeles el premio AFI por su trayectoria artística de casi 50 años. El actor se hizo famoso gracias a películas como Reds o Bonnie and Clyde. Y precisamente con la banda sonora de esta última, Beatty hizo su aparición en la gala. Normalmente no hago planes a largo plazo. Tengo muchos planes que no se materializan hasta que lo hacen. Así que si te refieres a hacer películas y ser actor, es algo que sucedió poco a poco y que por un momento me llevó a aceptar que era un actor. El actor acudió a la ceremonia acompañado por su mujer, la también actriz Annette Bening. El teatro en el que tuvo lugar se llenó de políticos y muchos de sus compañeros de profesión. Quentin Tarantino, Eva Maryshine, su hermana Shirley MacLean o Jane Fonda. Él es poco habitual en el sentido de que es una verdadera y glamurosa estrella de cine. Pero al mismo tiempo ha producido y dirigido algunas de las grandes películas de Hollywood. Seguimos con artistas, porque Paul McCartney, además de músico, también es pintor. El ex Beatty expuso por primera vez para el público 41 de sus pinturas en Ucrania. Justo un día después del concierto gratuito en contra del cáncer que dio en la capital del país. Ni siquiera la lluvia pudo cancelarlo. Y el cantante actuó ante un mar de paraguas y cientos de incondicionales seguidores calados de agua. Muy bien, un público excelente, muy bueno, con mucha pasión, mucha emoción y una reacción muy buena. Una gran conexión, fue fantástico, un gran público para el que tocar. Y dio un británico en Ucrania a un español en Cuba. El cantante Diango abrió el Festival de Música de Varadero, un encuentro melódico que ha vuelto a celebrarse después de estar clausurado durante 20 años. Entre el público del español, hombres y mujeres muy emocionados que sorprendieron al intérprete. Fue una sorpresa tremenda para mí. Sabía que mis canciones desde el año 68 hasta el 69, no sé, están ahí funcionando bien. También vuelve a cantar para su público Donna Summer. La que fuera reina de la disco con su música, vuelve con un nuevo álbum de estudio después de 17 años. Ganadora de cinco Grammys, no tiene barreras a la hora de cantar y así lo expresa en el título de este trabajo. Lo que intento decir con la palabra pinturas es la analogía de que esta vez cada canción que he grabado es un color diferente, otro sabor, otra dirección, no tengo límites hacia los que ir, no tengo restricciones, soy libre como un niño con una caja de pinturas.